Hola de nuevo, el día de hoy es lunes 25 de mayo del 2020 y hoy vamos a trabajar con los números pero que creen, les voy a enseñar una nueva forma de contar para llegar más rápido hasta el número que estamos viendo que es la mamita 40 y vamos a empezar desde el 0 hasta el 40 pero va a ser súper rápido porque vamos a ir contando de 10 en 10, entonces decimos 0, 10, 20, 30 y 40, otra vez 0, 10, 20, 30 y 40, lo vieron es muy rápido y fácil, ahora ustedes van a poner en sus cuadernos los números del 0 al 40 de esta manera súper rápida, contamos una vez más, 0, 10, 20, 30 y 40, espero que hagan en casita y nos vemos pronto.